Es una busca salir del pozo ganando al Betis. Dieciocho meses después, Masoud ha entrado en una convocatoria, a pesar de que llegó tocado de su concentración con la selección de Irán. Ha entrenado bien y Mendelibar lo ha incluido en la lista. También ha entrado Álvaro Cejudo, falta Marbertrán, que sigue sin recuperarse. Viñate Echeverría se ha quedado en Sevilla. Mendelibar se ha mostrado irónico ante la importancia que pueden tener las bajas del Betis. Yo creo que le falta también otro jugador importante, que es Mario. Que lleva jugando con, ahí atrás con Poblao, bueno. Pero con nueve o con diez no van a jugar, ¿verdad? A ver, bajas. Las plantillas están hechas para eso también, ¿no? A mí me hace gracia. Un gran equipo tiene cuatro o cinco bajas. Joder, todo ellos llorando.